...reglamentado a distancia de tres asaltos de tres minutos que va a ser dirigido por la señorita Noelia Murcia. En primer lugar, presentamos al pujil que va a ocupar la esquina roja defendiendo el club de boxeo La Familia de Alicante, Nassim Budashe. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya Ponte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Otra vez, sigo, sigo, sigo! ¡Eso es! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Arriba, a la derecha, arriba! ¡Vamos! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Vamos! 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 ¡Córtale, córtale! ¡Córtale, córtale! ¡Córtale, córtale! ¡Abaja un poco a la derecha! ¡Ahí es tuyo! ¡Vamos! ¡Hay que pegar! ¡Pero pega! ¡Hay que pegar! ¡Vamos! 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 ¡La derecha es tuyo! ¡A la derecha arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay ! ¡Ahí no! ¡Puérate! ¡D �jiga! ¡Vamos, сбta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Segundos, fuera. Segundo asalto. 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 ¡Sigo! Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo, sigo. 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 Sigo, sigo.